El amor que me laves tú, con tu sol estoy, por su gracia y por su luz. El amor que me laves tú, con tu gracia y por su luz. Me cuesta entender que quisiera Jesús pagar. El trono divino hará mi alma descartar. El trono divino hará mi alma descartar. Cuán asombroso es, que por amarme así, pudiera Él por mí. Amén. 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 Amén.